Hola mis queridos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa Prenda y Venda. Hoy con algo espectacular. No se me muevan porque vamos de verdad con un programa divino. Quiero que estén atentos con sus cuadernos, sus lápiz. En un minuto estoy con ustedes. Hola mis queridas amigas, acá sentada en visita con una amiga hermosísima que yo tengo, que ustedes conocen muy bien. Yali, hola. Hola mis Yali, ¿cómo vas? Bien. Acá nosotras preparando un programa divino porque vamos a ser individuales, vamos a hacer cuadritos. Tienen que estar ahí pendientes, no se levanten de esa silla porque la verdad que tenemos un programa hermoso de Navidad. ¿Cierto, Yali? Muchísimas cosas para hacer, Yali. Creo que no nos va a alcanzar el tiempo porque hay mucho, mucho, mucho. Bueno, Yali, yo quiero que les cuentes a las señoras, tú tienes todas, ustedes saben, la Academia de Yali, ¿qué es lo nuevo este año? Pues mira, Yali, estamos como incursionando, empezamos con la Navidad y yo estoy incursionando mucho con el country en Navidad, que me parece muy lindo. De hecho, se pueden hacer muchas opciones. Estamos trabajando las ollas, decoración de ollas para Navidad. Divinas. Divinas, eso. Ya las aprendieron a hacer, el curso está allá, tú lo estás dictando, full, de señoras haciendo las ollas, porque en realidad es muy lindo regalar una olla y decorar la cocina y hacer algo diferente. No, de todo, estamos trabajando. Entonces, genial. Con los cucharones también, haciendo cosas divinas, ¿no? Es que hay mucha cosa para hacer. Este año nueva, diferente. Los calados, tú me decías que los calados es lo último. Los lácteos. Los cuadros divinos, acá los ven atrás de Yali. Yo creo que te va a tocar correrte un poquito, Yali, para mostrarles ese pesebre espectacular que tenemos a la espalda. Sí, lo alcanza a la vez. Ahí lo tienen atrás, divino. Son tres. Es como un tríptico, ¿verdad? Sí, está el nacimiento, están los pastores y... Sí, acá lo tienen, mírenlo, ahí está. Y los reyes vagos. Me parece lindísimo porque, a ver, para los apartamentos, Yali, donde ya no podemos vestir nuestro pesebre. Imagínate, ya haces tu pesebre y puedes hacer tu novena o si no haces tu novena, pues tu adorno lo colocas allí. Es más, ahora encontramos las luces inalámbricas y le podemos decorar con esas luces inalámbricas y nos queda un pesebre suntuoso, muy delicado. Y mira, Yali, que salió perfecto el color porque... Sí. ...el azul y podemos trabajarlo sobre una tabla, un retablo azul, le hacemos la lluvia, la estrellita y nos quedó todo como... A mí esa idea me parece espectacular. A mí me encantó cuando la vi allá en la escuela porque son muchos los apartamentos, ahora son de 60 metros, 45 metros. Pequeños, dígame a mí. Hazme el favor, yo también. Bien, entonces qué rico armar el pesebre y fuera eso tan fácil de guardar para el año entrado. Vuelve y lo guarda, lo envuelve y hallazlo. En una caja guarda todo y ya le quedó. Imagínate ese cuadro que tenemos, ese tríptico hacia abajo, tan bello el del centro, ahí lo tienen con el Papá Noel, el muñequito de nieve, las casitas europeas, ese es divino, es bellísimo y todo eso tú lo dictas, Yali. Y mira, es sencillo, Janet, con servilletas, esas son servilletas que van quedando de una servilleta vieja y vamos haciendo toda la composición y nos queda súper lindo, lo decoramos y utilitario, ¿por qué? Porque no estamos haciendo algo que nos va a ocupar tanto espacio. Lo podemos guardar en cualquier parte y también es hermoso. Tenemos muchas cosas para mostrar. Este es un curso que me ha llamado muchísimo la atención, Yali. Quiero que les digas cuándo lo vas a dictar, porque les digo una cosa, eso está hecho con unas ceras, es algo muy nuevo y el colorido es espectacular. Lógicamente está resinado, pero es algo muy nuevo, muy raro, no lo consiguen en cualquier parte y aunque ustedes no lo crean, son ceras. Son ceras. Son ceras y hay colores divinos, unos azules, unos fucsias, los naranjas, pero me llamó muchísimo la atención. Oye, ¿para cuándo es este curso? Este curso lo tengo programado para dentro de ocho días, Janet, y esto se llama Encaústica. ¿Cómo? Encaústica. Encaústica. Siempre hay algo nuevo que aprender. Sí, es muy novedoso. Mira que yo tengo alumnas, de hecho la alumna que hizo los individuales, en una clase, hizo los seis individuales. No puede ser. Es que es rápido y muy rápido para trabajar y lo vamos a trabajar, es la creatividad nuestra, es nuestra carga de la plancha. Nuestro ingenio. Sí, porque es que eso es con un actuar. Con calor. Con calor, entonces las invito para que vayan a la academia. Hacen seis individuales en un momentico, los resinan y a ver, a venderlos súper costosos porque ustedes saben que lo que hagan con resina es divino. Pero Yali, como estamos embobados con ese tríptico, tú tienes otra técnica diferente a la de esos cuadros, pero igualmente en esos calados que me parecen divinos. Sí, divinos. Entonces yo te invito a que comencemos. Vamos a empezar a trabajar. Y le doy gracias a mi preciosa, porque siempre me trae estas talleristas tan bellas. Aquí la amamos. La amamos, ¿verdad? Ella es divina y es la que nos ilumina y nos enseña cosas lindas. Así que te invito, Yali. Bueno. Acá voy a colocar... Ay, pero les quiero mostrar lo primero... Ay, hay tanto lo que hay que mostrar. Todo lo que va a alcanzar el tiempo, Yali. No va a alcanzar el tiempo, Yali. Qué pesar. Pero bueno. Sigue y yo voy mostrando estos individuales que están de infarto. Vamos a ver. Voy a colocar esto por acá. Y vamos a ver estos individuales. Miren, sirven de cuadro y a la vez de individual. Esto me encantó. Yali, tú tienes esto allá en tu escuela. También. Ustedes los consiguen. Si quieren. Si ustedes quieren, los pueden hacer ustedes solitas. O van y toman el curso, porque de todas maneras tiene mucho detalle que aprender. La llovizna, la nieve, los stencils, las sombras. Todo este colorido es espectacular. Es precioso. Pero yo quiero que vean, son para la mesa, son cuatro individuales o seis, pero todos son diferentes. Les voy a mostrar. Miren este. Es el muñeco de nieve. Me parece un individual divino. Allí tenemos el papá Noe, el muñeco. ¿Te lo paso? Sí, por favor. Está el reno. A ver si puedo. A ver, no se deja coger. Mírenlo. Es divino. Son seis. Y pueden repetirlo. Son seis. Acá tienen. Y viene con sus portavasos, que se nos quedaron, pero son divinos. Y pueden poner los seis, los ocho, los que ustedes quieran. Estos dos son el mismo, pero pintados diferentes. Eso sí ya es al gusto de ustedes. Pero son bellísimos. Yo por lo menos ya empecé lo mío, ¿no? Sí, ya lo está haciendo, amor. Ya los estoy haciendo. Yo quiero verlos terminados. No, son bellos porque es algo distinto. Y esto lo podemos poner también como cuadro. Yali, me parecen divinos. Como cuadro, me gusta. Yo pondría los tres como cuadro. Sí, quedan súper lindos. Quedan súper lindos. Y de hecho, mira, pueden comprar los seis y le regalar uno a la cuñada o a la hermana porque vienen dos pares. Tú puedes regalarme unos porque estos son de una luna. Perfecto. Claro que sí, con mucho gusto. Y no será mejor, al contrario. Tú eres la artista. Yo recibo. Tú recibes. Bueno, miren esto. Bueno, esto. Esto que vas a enseñar son los calados de este año. Definitivamente, eso es lo que se usa. Sí. A ver. Y voy a trabajar algo muy diferente, pues algo en la Navidad. Pero igual se puede hacer. En Navidad. Porque hay trabajos de Navidad. Hay pesebres que bajan del antico. Allí hay un pesebre que se trabajó con esta técnica. Y esta técnica es muy bonita. ¿Por qué, Janeth? Sí. Porque me da brillo. No necesito la resina. Ah, qué bonito. Ella me da brillo y me da volumen. Oye, ¿y esto los puedo hacer así también? También podemos trabajar algunas partes de los muñecos para poder que me resalte algo. Si yo, en el caso mío, que los voy a trabajar como cuadros, no los voy a resinar. Claro. ¿Ya? Porque no. Como cuadro van opacos. Como cuadro van opacos. Para individuales quedan súper lindos. Ya se hicieron y quedan resinados bellos. Bellísimos. Deben quedar divinos. Y de hecho, si usted quiere, le colocas debajo una base de un color diferente para que lo pueda tener más tranquilidad y que el individual no se te vaya. Pero igual le puedo poner unas paticas. Ah, sí, señora. Nosotros habíamos hablado de eso. Claro. Bueno, empecemos a trabajar. Bueno. Lo primero que hice, lijar. Lo primero que hago en este caso, porque esto es como si estuviéramos resinando, Janeth. Y es precisamente porque hay veces, porque dicen, ay, es que me quedaron burbujas en la resina, me quedaron todos esos poritos. ¿Ya? Sí. Debo trabajar una base, un acrílico blanco. Ajá. Lo dejo secar muy bien y luego aplico un sellador al agua. A ver. Tú sabes que nosotros trabajamos. A ver, ordenemos. Ok. Bueno, lo compro, lo lijo muy suave. No lo va a lijar. Ah, no lo voy a lijar. A ver. Lo vamos a trabajar, vamos directo a la pintura. ¿Ya? Ya. O sea, coloco mi acrílico. Colocas el acrílico blanco. En este caso que yo voy a trabajar lo que es con una técnica que se llama vidrios al color o vidriados al color o resinas al agua al color, entonces debo trabajar siempre una base clara. Perfecto. ¿Ya? ¿Para qué? Para que los colores me resalten, se me vean. Listo, ya, ahora sí entendí, ya me quedó claro. Perfecto. ¿Ustedes también? Díganme la verdad, ¿les quedó clarito? Sí. No voy a lijar. No va a lijar. Ajá. Todavía no va a lijar. No va a lijar. Hola, Eva. Señora, buenas tardes. Muy bien, Eva. Señora, ¿y tú? Bien, señora. Reciban las más grandes y bellas bendiciones del Dios Todopoderoso. Que siempre, siempre esté con ustedes en todo momento, en todo lugar. Para felicitarles por más tan maravilloso programa. Por enseñarnos tantas manualidades tan bellas y esplendorosas. Muy bien. Nos va a hacer llorar. Muchas gracias por esas bendiciones. Bienvenidas, de verdad, muchas, muchas gracias. Igual para ti. Felices nosotras de que nuestro programa de verdad sea útil y que ustedes lo quieran tanto. De verdad, que nuestro amor es recíproco. Muchas gracias. Bueno. Bueno, ya. A ver. Listo. Por mucha atención. Mira. Sí, atención. Vamos otra vez a repetir. A ver. Acrílico blanco lo dejo secar muy bien. Ajá. ¿Ok? Luego, después de que ya he dejado secar bien, he aplicado un sellador al agua. Sí. ¿Para qué? Para proteger el blanco y que no se me vaya a manchar por otra pintura o un mal movimiento que yo le haga a la pintura. Y poder retirar, si yo he puesto un sellador, estoy protegiendo ya la pintura y si se me ha manchado fácilmente con un trapito, con agua, lo puedo retirar. Perfecto. Porque ya hay un brillo, ya hay una protección a la madera, a la pintura. ¿Ok? Entonces, ¿ahora qué voy a hacer? Voy a empezar con unas pinturas que se llaman vidriados a color que me siento muy halagada de poderlos vender en la academia. Pues claro, porque es algo nuevo. Sí. Es algo diferente. Entonces, qué rico. Entonces, ya tengo lijado, ya he puesto mi base blanca, ya que voy a empezar a jugar con los colores. A ver. Entonces, esta es una ventaja. ¿Son gotitas? ¿Cómo? ¿Son con gotitas? Son con gotitas, debo tenerlos, mira, lo primero que todo es que yo tengo que tenerlos acostaditos, Janet, ¿por qué? Porque necesito que salga el aire. Ah. ¿Ya? O sea, eso tiene su cosito. Sí. Entonces, saco el aire, los tengo acostados, debo tener materiales, debo tener los alfileres a la mano. Ajá. Porque ya por el calor se empieza a secar. Luego, debo tener papel higiénico, papel de cocina, porque necesito sacar y quemar las burbujas. ¿Ya? Bueno, a ver. Yo quiero ver eso con burbujas y todo. ¿Usted quiere ver? Ella no se cae. Ella me deja, me reserva hasta donde yo la coloque. No, qué maravilla. Y me da el volumen que yo quiero. De hecho, lo podemos trabajar en vidrio, lo podemos trabajar en la madera. En vidrio queda súper lindo porque es transparente. Pues imagínate, divino. Bueno, tenemos muchos tipsitos, mucho que anotar. Espérenme, ya regreso. Bueno, yo estoy feliz con este programa, de verdad. Porque ustedes saben que me encanta traer cosas nuevas, diferentes. Vamos para adelante. Ustedes tienen que trabajar. Si estás en la camita, a ver, incorpórate, siéntate, aprende esto tan lindo. Comienza a trabajar. Pones una bandeja, le encargas a los hijos, a la amiga que te compre algo tan sencillo y comienzas a trabajar y a todo el mundo le va a gustar, a tus enfermeras, a la clínica, van a ver tu trabajo, te van a encargar. No pienses en tu enfermedad. Aliviate, sal adelante, tú puedes. ¿Verdad, Yali? Claro que sí. Esa es la dicha. Esa es una terapia muy buena, de verdad, que yo tengo muchas alumnas con muchos problemas y tú las conoces porque tú vas allá y ellas son encantadas, Yali, no quieren irse, me toca decirles, bueno, ya nos vamos. Pues claro, porque piensan en otra cosa y esa es la idea, que tenemos que cambiar de ambientes, hablar con otras personas, tomar cursos, es importantísimo. Así que ánimo, tenemos llamada de Lucerito. Buenas tardes. Buenas tardes, Lucerito, ¿cómo vas? Bien, sí señora, pues para felicitas por ese programa tan hermoso, estoy encantada de esos cuadros. Yo también tengo un apartamento de 62 metros y de verdad que me gustaría aprender a hacerlos y ojalá tener uno. Bueno, pues Yali, dale tu teléfono. Bueno, entonces mira, estoy ubicada en la calle 53, 1633, local 202. Me llaman al 316-454-6286. A ver, despacito. A ver, repite, repite porque ellas tienen que anotar ese teléfono. 316-454-6286. Muy bien, ustedes llaman, se paran su cupo o si no llegan allá, créanme que ella no lo va a devolver. No, para nada. Para nada. Además pasa uno delicioso, yo voy por las mañanas, ustedes saben que somos muy amigas. Allá conozco señoras divinas, pasamos un rato espectacular. ¿Y por qué no vas a ir tú? A ver, anímate. Claro que sí. ¿Cierto? Sí, señor. A ver, Yali, me van a regañar. Listo, ya, voy a comenzar y mira. A ver, vamos a ver. Ya he sacado el aire y mira lo que voy a hacer. Quiero que le pongan mucho cuidado y me va a tocar poner menos gafas, pero toca. No, se te ven divinas, así que no importa. Bueno, gracias, mira. Listo, Yali, entonces mira lo que yo estoy haciendo. Es, 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 ves que yo le estoy dando a ella bastante volumen y que me van a salir burbujitas, obviamente, porque la pintura venía parada, pero yo cómo la voy a sacar. Y mira que yo le doy todo el color. Yali, y es muy costosa, porque es algo que siempre nos preocupa. Yo quiero ese curso, pero no será muy caro. No es costoso, Yali, porque ella dura, empezando de que rinde, rinde mucho. Y mira que yo estoy trabajándole bastante cantidad y me estoy yendo por los bordes. Y no se me está, mira, que hago en este caso, que me quedan burbujas y todas las que hago necesito con un pedacito de papel y las reviento. Mira que ahí me quedaron limpias, ya. Mira, a mí me encanta que ellos muestren eso muy, muy cerquita, porque las señoras disfrutan y yo también. Bueno, entonces aquí voy a hacer esta pequeña combinación. Mira que el frasco estaba parado y por eso, pero no se afanen porque yo las voy arrastrando y las voy a reventar, ¿ya? Bueno, y si yo no las reviento, ¿ahí quedan? Ahí me quedan, pero mira que se ven hasta bonitas, ¿cierto? Sí, 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 me gustan. Entonces mira, pero yo, lo que yo te digo, yo me... Es como un aguado, ¿no? Sí, y yo me puedo ir total y ella no se me va... No se escurre. No se me escurre. No se desliza hacia los bordes. No, nada. Ella me permite hasta donde yo le coloque y le puedo dar volumen. Oye, qué lindo. Le voy a quitar las burbujitas para que vean. Bueno, pues, quítale las burbujitas. Yo sé que a ti te gustan, pero mira, mira, entonces siempre... A mí me gusta porque me encanta todo lo que da relieve. Todo lo que da relieve. A mí las cosas planas o con... Sí, eso sí lo sé. ¿Verdad? Claro. Yali, pero dime una cosa, ¿tengo que comprar muchos frascos? No, mira, la gama son 17 colores, pero no necesariamente tiene que comprarlos todos. Compran los básicos, el azul, que se va combinando colores, uno va haciendo con el uno, con el otro. De hecho, si yo aquí le coloco un lila, un púrpura, me dan otros tonos. Ajá. Ya, entonces... A ver, yo quiero ver esa combinación con el púrpura. Me gusta más clarito. Más clarito. ¿Le pongo blanco? Le vamos, yo lo voy bajando con blanco y mira que estoy haciendo buena cantidad. Mira. Oye, qué bonito. Además, ¿saben qué me gusta? Que no tengo necesidad de resinar. No, de una vez me queda con volumen. Sí. Y trabajo otra vez y le coloco el blanco, el transparente. Ah, mira, el transparente es el que lo aclara. Eso sí me gusta. Mira. Ah, qué lindo. Qué lindo. Miren cómo va dando una gama. Y yo mismo puedo bajarlo y hacer la misma tonalidad. Mira las burbujas. Las burbujas. A mí me encantan. Sí. No sé ustedes, pero a mí me encantan. Queda raro, ¿cierto? Rarísimo, sí. Son técnicas diferentes. Qué bueno aprender algo diferente. Anímense. Eso que es distinto se vende mucho más rápido. Porque si seguimos tres años haciendo exactamente lo mismo, a ver, nos estancamos, a quién le vamos a vender. En cambio llego, miren, este cuadro es hermoso, ustedes no lo han visto y vale tanto. Podemos hacer en la casa una reunión, invitar a todos nuestros amigos, una comidita o unos pasabocas. Y aprovechamos y vendemos esta belleza de trabajos que son muy fáciles de hacer y se venden muy, muy bien. Sí. Bueno, pero vamos a unos mensajes. Tú vas trabajando y vemos unos... Hay muchos mensajes de Facebook. Ya, Lidia, ve, veámoslos. Te invito. Gracias. Vamos a mirarlos. A ver, míralos. Me encanta. Mira. Elizabeth Barrera, sin palabras, hermoso todo. Uy, ya lida. Ahora, ¿qué? Se le subieron los humos. ¿Quién la va a aguantar? Me encanta que les guste porque de verdad... Sammy, muy lindo. Roxana. A ver, espérate que no alcance a leer. ¿Cómo fue? Roxana dice, hola. Lorena Ordoñez dice, hermoso y pone caritas divinas. Fania Gudeo lo dice también, hermoso. Mónica Quintana, como siempre, excelente proyecto. Claro que sí, nosotras somos excelentes. Tratamos, queremos. Magret. Oye, ¿qué nombre? Me encantan los trabajos de Yalit. Un saludo a las dos. Tengo una pregunta. ¿Cómo encuentro los videos de las jarras y las ollas? No los hay. No los hay. No los hay. No los hay en la academia. Le invito a que vaya a la academia. Mira, vamos a hacer una excepción y muy pronto, te lo prometo, los vamos a mostrar en Facebook. Te lo prometo. Es que la verdad, hemos tenido muchísimo trabajo y no hemos podido subir algunos de los programas. Pero te lo prometo que así va a ser. Janet Cristán, yo una, muy lindo el proyecto y está de moda el tallado. Sí, eso es verdad, eso es lo último, es lo máximo. ¿Quieres saber si los proyectos son económicos, Yalit? Sí, son económicos, no son costosos, la verdad que no son para nada. A mí no me parece porque consigue figuras de 3 mil pesos, 5 mil y puede hacer muchísimas cosas. Hazme el favor. Santiago, qué bonito aprender nuevas cosas para Navidad, claro. Tienes que verte todos los días el programa. Ana Lucero, hermosos los cuadros, felicitaciones. Bueno, Yalit, a ver, ¿quién te va a aguantar si solo recibimos felicitaciones? No, pues rico. Acá se nos sube la autoestima. Sí, esto es lo que nos gusta, Janet. Tú sabes que esto nos fascina. Esto nos apasiona. Amamos este trabajo y por eso sacamos todo lo que queremos, nuestra creatividad. Claro, esa es la idea. Ustedes también aman las manualidades, así que miren, nuevos productos, nuevas ideas. Muero por traer siempre algo diferente para que ustedes digan, wow, me encanta ese programa y no se lo pierdan. Mira, Janet, ¿cómo va quedando? Está divino. ¿Sí ve los colores? Sí. Y yo puedo trabajarlos. Mira, esto se trabaja en vidrio y queda súper lindo. No, pues hazme el favor, debe quedar divino. En vitral. En vitral, en invitación. Tú sabes que muero por el vitral. Sí, yo sé. A mí me fascina y créanme que esto queda como un vitral. Está sobre madera, pero queda como un vitral. Sí, exactamente. Y no es sino dejarlo secar. Si queremos, le bordeamos, pero no, como ustedes se dieron cuenta, no hay necesidad. Mira que yo lo trabajo, en ningún momento se me escurrió. Bueno, y si yo lo ladeo un poquito, ¿no se mezclan un poquito nada? No, se puede hacerlo sobre un plano más, ya, y yo puedo jugar un poquito, como de pronto hacer algo, como fusionar esos dos tonos. Me encantaría. Y que quede súper lindo. De hecho, lo dejé trabajado, como estos son productos a base de agua, yo trabajo con una base negra, muy cuidado, que se puede trabajar con una base negra, trabajo los colores estos, los brillados. Pero si salen a flote los colores, ¿no se los come el negro? Y trabajo con acrílico, le empiezo a trabajar con acrílico blanco, o sea, fusiono. A ver, esto mismo, le colocas unas goticas de acrílico, lo mueves. Y ella me abre, me hace otras texturas. Wow, qué lindo. Nosotros vimos la semana pasada algo por el estilo. Me encantó. Divino ese programa, ¿verdad? Me gusta. Fue un programa divino, digno de repetir. Y esto se parece muchísimo, pero un poquito más económico. Obviamente. Obvio, obvio. Y mira que esto rinde muchísimo, Janet. Sí. Rinde mucho. Lo importante es que lo pueden hacer si no quieren comprar los todos, pueden comprar siete colores. Poquito, poco, poco, poco. Colores primarios que combinamos. Exactamente, no necesariamente tienen que comprar los todos. Mira que el azul me saca otros tonos con el amarillo. Ustedes saben que el amarillo con azul sale un verde si no quieren comprar el verde. Sí. Bueno, acá los tenemos. Eso sí. Y se trabajan muy, bueno, y hay colores muy bonitos. Claro que sí. Los pesebres, Janet. Mira que yo soy, a mí este pesebre que tengo allí, que ojalá ahorita lo puedas mostrar. Ese es mi pesebre favorito. Es que es bello. Ese pesebre es untuoso. Es mi pesebre favorito. Ya lo traigo, ya lo muestro. Y todo el año me acompaña porque está la Sagrada Familia. ¿Qué se me hizo? Míralo, allá está en la mesa. Ah, ya lo vi. Ya, ya se los muestro. De verdad que hay cosas preciosas. Ese es el pesebre. Ese pesebre está realizado con esa técnica. Y créanme que juraría, juraría que le colocaste vidrio. No, nada, y ya tiene tiempo, y no ha perdido el brillo y no ha perdido el volumen. Es precioso. Es muy, muy, muy bonito. Magdalena. Llamada de Magdalena. ¿Va a seguir trabajando? No está. ¿Está quién? Blanquita. ¿Aló? Hola, Blanquita. Buenas tardes. Buenas tardes, señor. Para felicitarla por el programa. Gracias. Quería saber si ella vende los individuales, todos en madera, ya con su forma. Sí, señor. Bueno, cuéntales, Yalil. Sí, los consigue en la academia, en la calle 53, 16, 33. Hay varios motivos, los hay cuadrados y los hay redondos. Hay muchísimos otros proyectos que pueden trabajar. Y los trabajamos, si los quieren trabajar con esta pintura que estoy haciendo, o trabajamos country, o trabajamos un solo tono, como quieran. Yo les doy el gusto a todas mis alumnas. Miren, a mí me encanta ese pesebre porque es como tan auténtico, ¿no? Sí, sí. Como muy de pintura. Muy de pintura, pero no. Sí, ¿ves? Sí. Son muñecos. Son muñecos. Sí, no son humanos. Son muñecos, realmente. Es algo como muy nuestro, me parece lindo, es una artesanía prácticamente. Es una artesanía. Y es muy lindo, es muy bonito tenerlo en nuestra casa. Pero bueno, somos un poco más perfeccionistas y por eso vamos a hacer esto tan lindo. Acá lo están viendo, cómo está quedando. Si te gusta, Yanny, mira. Me encanta. ¿Quieres jugar? Claro. ¿Quieres hacer? Claro. Ahorita te vienes para acá y vas a hacer las mariposas. Listo. Yo me hago una de esas mariposas. Te hace una mariposa al gusto. Yanny, quiero que les muestres el cuadro que tienes a tu lado. El del muñeco. No lo coge, sí, ahí ellos se encargan de mostrarlo. Tiene arbolito con todo, con cristalitos. Ahí lo ven, es bellísimo. Es lindo. Y es otra forma de decorar nuestros apartamentos diminutos. De esto hay muchas figuras. Ustedes allá donde Yalit consiguen todo lo que quieran en estos calados preciosos. Como les digo, en estos calados se encuentran desde portavasos hasta figuritas para colgar en el árbol. Porque es que la moda es eso. Todo perforado. Hay bellezas. Ustedes no se imaginan. Se recrean consiguiéndolas y también pintándolas, lógicamente. Nubiola. Buenas tardes, Yané. ¿Cómo estás, Nubiola? Muy bien, ¿y ustedes? Felices, ya nos ves. Acá los dos compinches trabajando. Yo también estoy encantada con el programa de hoy, con estos cuadros tan hermosos. Bueno. Muchas gracias. Anímate para que los haga, Nubiola. Mira qué entretenido está eso. Sí, a Yalí a felicitarla porque trabaja muy lindo. Y una preguntita, ¿cómo es que se llaman las pinturas? Bueno, estos son vidriados a color. Por eso son, vienen colores y si lo puedes observar es como un vidrio. Transparente, da volumen, no se te va a, o sea, a esparcir como por lo general. No se riega, pues. No, no se riega. Es como los vitrales. Si yo trabajara el otro tipo de vitral que es con solvente, estos al agua, tendría que bordear, emplomar y así. No, qué precio. Y no me da el brillo y no me da el volumen que yo quiero. No, esto está genial. Mira. Entonces te invito a la academia a cortar. Vaya pues. Vaya pues que allá la esperan. Vaya que allá la espero. Y a comer todo el día además porque se come muy rico en esa academia. Todo el mundo lleva algo, todo el mundo comparte. De verdad que se pasa muy, muy rico. Allá se pasa muy bueno. Yane no sale allá. Bueno, acá tienen un pesebre también. Es un cuadro precioso. Ya se lo voy a mostrar. Es muy, muy lindo. Mírenlo. Es precioso. También es de muñecos. Pero es sencillísimo. A mí me encanta. A mí todo esto porque es nuestra idiosincrasia. Ahí demostrada en esos cuadros. Es muy lindo. Y es un country muy lindo. Es un country, sí. La verdad, miren las caras. Eso es arte. Nosotros tenemos que aprender a reconocer el arte en lo que pintamos, en lo que hacemos. Además, todo el mundo dice, ay, es que es un trabajo manual. Y resulta que un trabajo manual es algo hermoso, algo que lleva inspiración, es algo al que le ponemos mucho amor y eso vale. Eso vale muchísimo. Y tener una pieza de estas fuera de eso es hecho por mi mamá, hecho por mi tía, por mi hermana, por mí. Y créanme, esto es de heredarle a todos nuestros hijos, nuestros sobrinos, que pase de generación en generación. ¿Por qué no, Yalit? Sí, claro. Así debe ser. Así debe ser. Bueno. Y de hecho, ese pesebre, Yalit, me han pedido que lo venda, pero es que es mi pesebre. Ah. Yo lo enseño. Lo enseñas, pero no lo vendes. No. Magret, ¿y ese nombre de dónde sale, Magret? Hola, Magret, ¿cómo están, Nelly? ¿Cómo te ha ido? Muy bien. ¿Te parece que soy como única? Pues no, mentiras. Yo creo que eres única. Hay muchas más, pero menores que yo. Dime. Hay muchas más, pero menores que yo. No, yo no, pues ya me imagino de descendencia, ¿no? Pero ese nombre para mí es nuevo, pero créeme que me gusta. Está muy lindo. Muchas gracias, Nelly. No, imagínate que es que yo sí quisiera poder salir a las 53 y ir a hacer curso y todo, pero yo tengo discapacidad. Ajá. Por eso fue que llamé para preguntar, mandé mensaje para saber dónde puedo ver estos dos videos. Ah, ya. Mira, primero que todo, puedes ir a donde Yalit, hay ascensor, es muy fácil subir, tienes un campo perfecto para poder entrar a tomar los cursos, qué rico, si tú quieres puedes pasar el día entero allá, pues si tienes tu enfermera o algo, ¿por qué no? Te puedes desplazar fácilmente y pues qué rico que estés con nosotras, qué rico atenderte, qué rico que vayas, cambies de ambiente, eso créeme que eso es vida, eso te da alegría, eso te mejora compartir con otras personas y no solamente tú, muchas personas. Tú. Bueno. Yo tengo señoras que... Claro que sí, ella nos está preguntando que cuándo van a subir estos videos a Facebook. Pero ya les prometimos, ¿verdad Yalit? Sí. Ya les prometimos. Pronto. Pronto estén pendientes que los vamos a subir a Facebook. Y si no, mira, puedes hacer algo, me puedes llamar y yo te voy indicando por teléfono lo que tienes que ir haciendo, no te afanes por eso. Qué bueno. Sí. Esa idea es ir a... Y si ella tiene los productos y compra los materiales, yo te voy indicando para que no tengas que desplazarte, no hay ningún problema. Bueno, mira. Pero si tienes la oportunidad de poder desplazarte y te vas en la silla de ruedas, allá hay ascensor, como decía Janelle, y te va a quedar mucho mejor porque va a estar en presencia, haciendo el proyecto y yo te voy a colaborar. ¿No te parece? Yalit tiene un genio espectacular, así que anímate, sal de la casa, conoce otras amigas. No, es espectacular, de verdad que eso es vida. Anímense, tomen cursos, vendan cosas diferentes, pagan el curso, venden un jueguito, recuperan la plata que pusieron allí y bueno, esa es la idea, sobre todo tener una nueva vida. Bueno, vamos a un cortico, cortico, un momentico y regresamos. Bueno, yo acá tengo algo que me encanta, que son las botellas. Estas botellas ustedes las llevan porque recuerden que acá en Colombia las novenas son algo espectacular, todo el mundo nos invita y pues qué feo llegar con las manos vacías. ¿Qué tal si compramos una botella de vino y la decoramos de esta manera tan bella? Esta está hecha en servilletas, esta sí es algo muy, muy... ¿Yalit, esta con qué está hecha? Ella tiene un metalizado plateado. Es un metalizado. Sí, son hojillas y con servilleta para que me den esos tonos. Divinos. Sí. Miren esta roja, esta roja es espectacular, explícala por favor, craquelada, entonces eso le da una presentación muy diferente. Mírenla, aló, Nubia. Aló, señora Yanecita, ¿cómo estás? Nubia, bienvenida, me hacías falta, te cuento. Ay, sí, gracias señora Yanecita, usted también, es que no me había podido comunicar. Tan bella. ¿Cómo te ha parecido el programa de hoy, Nubia? Pues hermoso, me ha dicho estupendo, yo quiero ir a donde la señora Yalit. Tienes que ir. La verdad, bueno, ya les mostré las botellas y quiero recalcarles sobre este curso. Miren, es bellísimo, los individuales son espectaculares, además son individuales que les van a durar toda la vida, porque están resinados y esto es una belleza. Esto está hecho con ceras, háganme el favor, ceras y plancha. No se pierdan de estos cursos, miren, esto no lo vuelven a ver, de verdad, porque son materiales totalmente diferentes a los que estamos acostumbradas y ustedes les pueden sacar un buen, 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 ¿qué se dice, Yalit? Platica, hablemos de platica, porque es lo que necesitamos, ¿cierto? Lo que necesitamos. Entonces, utilidades, es una excelente utilidad la que van a sacar de estos individuales, realizan los portavasos compañeros, miren qué lindos. Es rápido. Van por detrás forrados, esto dura toda la vida, es una inversión que de verdad podemos realizar. Entonces, invitados para, ¿cuándo es, Yalit? Dentro de ocho días, Yalit, está el taller en ocho. De hoy en ocho, sí. Bueno, y el sábado. Y cualquier día, o sea, yo también tengo la academia y cualquier día pueden ahí irlo a trabajar. Me parece muy bien. Me parece mucho mejor, porque es que a mí me gusta que vayan tranquilas, que vayan sin afanes. Ajá. Los talleres me encantan, pero los seminarios, poco, porque es que es de carrera, Yalit. Sí, claro. Pero tú sabes que para Bogotá viene mucha gente. Sí, muchísimo. Que de todas las regiones del país y muchas veces vienen de otros países, de los países que nos rodean y pues toca un seminario. Sí, eso. Mira que yo tengo gente que viene del Ecuador a hacer talleres. Entonces, vienen de Pasto, de Cali, a mis amigas de Cali también. Claro. Allá. Entonces, pues toca seminario, pero bueno, por lo general estos seminarios son de personas que ya saben trabajar la madera. Entonces, pues es mucho más fácil, pero si tú vienes por primera vez, pues se te puede dedicar la semana entera. Total, total lo podemos hacer allá y le quedan súper, súper bonitos los proyectos. Dani, yo quiero pedirle, por favor. A ver. Es que yo quiero mandarle un saludo a mi mamá. Ay, a ver, dale. A ver, mami. La quiero mucho, espero que esté viendo el programa. Yo le avisé, no, no se le haya olvidado. Nada, a una mamá jamás se le olvidara eso, Yalit. La quiero mucho. Bueno, ella sabe cuánto la queremos y que también quiere mucho a Yanet porque la conoce. Claro que sí, así que te mando un besote, grandotote. Qué rico que estés ahí al frente viéndonos. Ustedes saben que mi papá también ve ese programa todo el tiempo. Tan bellos. Y me dice, hoy estuviste animada, hoy no estuviste animada, qué pasó, no sé qué. Los papás y las mamás son divinas. Entonces, qué rico podernos integrar y no solamente a la mamá y al papá, sino que nos encanta integrarnos a ustedes. Yo por eso les digo, córranse que me voy a sentar allá y voy a ver el programa. Y córranse para acá que va a venir a trabajar también. Yo quiero que haga algo. A ver, dame. ¿Una mariposa? Una mariposa. Bueno, voy a correr un poquito y lo vas a trabajar. Porque yo quiero que vean qué fácil. Además, este colorido me encanta. Estos colores me fascinan. Yo lo voy a aladear un poquito. Me encantaría hacer una mariposa amarilla y naranja o algo así. Entonces, miren, voy a irme, lógicamente no tengo mis gafas, no las traje, pero bueno. Con un amarillo y un naranja. Un amarillo y un rojito. Con un calabaza que queda bien bonito, Yali. Un calabaza, no me imagino cuál es el color calabaza, Yali. Es como un naranja, pero menos fuerte. Yo no sé por qué cambian tanto los nombres, Yali, calabaza. Hoy una señora andaba enloquecida buscando un color tomate. Ay, sí. El color tomate es un rojo. Yali le mostraba todos los rojos y la señora, no, yo quiero un rojo tomate. Un rojo tomate, yo no, señora. Y ella quería que en el frasco dijese rojo tomate. Entonces, como cruel la cosa. Miren qué fácil. Sí, pero fácil, Yali. No, 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 no. Además, no tienes que oprimir el frasco. Nada, ella solita va dando la cantidad. Va dando la cantidad. Mira qué lindo. Esto me gusta. Bueno, menos mal, porque tenemos mucho que hacer allá en la cadena. Muchísimo, a mí me encanta ayudarle a Yali. Además, yo a veces voy y no hago nada, pero me siento animada a todo el mundo porque me fascina que las señoras se están distrayendo, hablamos de todo, nos reímos. Esa es la gracia de los cursos. A ver, ¿cuál es el? Calabaza. Calabaza, a ver, conozcan el color calabaza. No tenía ni idea que esto fuera color calabaza, pero bueno. Las calabazas son de este... Oprimálo un poquito, eso. Bueno, lo voy a mezclar porque no me gusta tan oscuro. Ajá, y le puedes mezclar con un poquito. Bueno, creo que te va a tocar... No, no, pero yo quiero seguir porque hay mensajes... Leed, a ver, ¿tú alcanzas a leer, Yali? Para ver los mensajitos. No, Yali. Miren. Te toca a ti. Bueno, ya los leo, ya los leo. Bueno, te tocó seguir, pero esto me gustó, me encantó, qué lindo, me fascina, me voy a hacer mis cuadros así, divinos. Podemos hacer, mira, Yali, que también... Acá te lo entrego. Vamos con... Dime, a ver, dime, Yali. Resulta que tengo una señora de Zipaquirá que ella lleva muchísimo esto y compra todos los pesebres pequeños en láser para los niños. Ella les enseña a los niños en el colegio todo esto. Bueno, pues ya tienen, las profesoras que nos ven a esta hora, ya tienen que hacer para Navidad. Vamos con más mensajes, Yali, tenemos tantos mensajes. Las señoras están enloquecidas con esta técnica. Ay, pero chévere, rico. Marta Ulloque. Oye, pero dice, hay nombres y apellidos raros. Venga, ¿verdad? Hermosos cuadros. Quisiera ver el detalle de los de nacimiento desde Barranquilla. Estela Monza, ¿viste los apellidos que hay hoy? Qué lindos cuadros. Gracias por enseñarnos, nos fascinan las manualidades, Dios los bendiga. Ay, qué rico que Dios nos bendiga, Yali, qué belleza. Somos bendecidas y ustedes también son bendecidas. ¡Oh, Blancanieves! ¡Qué hermoso proyecto, qué lindos nombres! Felicitaciones a las talleristas, gracias señora Janet. Ay, de verdad que yo soy feliz enseñando esa cantidad de técnicas nuevas divinas. Silley Sánchez, qué bonito programa. ¿Dónde consigo las pinturas? Bueno, a ver las pinturas, ¿dónde Yali? Ahora les digo. Leticia Batallas. Buenas tardes, señora Janet y Yali. Muchas gracias. Las felicito, muy hermoso. ¡Oh, desde Quito, Ecuador! ¡Qué rico! Me encanta cuando nos escriben de los otros países. Jennifer Sánchez, ¿dónde queda la Academia Yali? Ahorita les decimos. Laura Mercedes Sánchez, ¿ya están calados? ¡Claro, claro que sí, ya están calados, ya vienen así! Marina Vecino, ¡qué belleza! Siempre innovando. Felicitaciones desde Barranca Bermeja. Tenemos buena audiencia. Joé Bernal, muy bello el proyecto de hoy. Felicidades y bendiciones. ¡Ay, qué rico que me manden bendiciones, Yali! Yali Romero, buenas tardes, Dios los bendiga. Espectacular como siempre. Felicitaciones. Felicitaciones, muchas gracias a ustedes por esas felicitaciones, de verdad que nos sube la autoestima, nos dan muchas ganas de seguir trabajando para ustedes. Eso nos llena de alegría, nos llena de felicidad, nos hincha, ¿verdad, Yali? Sí, me encanta. Es muy lindo, miren el cuadro que aparece ahí, ese es divino, eso es precioso, lo podemos colocar sobre una puerta, lo podemos colocar en la cocina con algo, unas argollitas. Sí, un percherito. De verdad que es precioso, es muy elegante, estás craquelado, a Yali le fascina el craquelado. Y mis servilletas, que las amo. Y tus servilletas. Ustedes saben que donde Yalit se consigue toda la clase de servilletas que ustedes quieran, además su hijo viajó y trajo cantidades de servilletas hermosas que nadie las tiene, tienen que ir y tienen que aprovechar. Segundo piso, a ver Yalit. Centro Comercial Mundo Arte, segundo piso. Mundo Arte, segundo piso. Local 202. Bueno, ahí el Papá Noel te está tapando un poquito, sale con la cara de Papá Noel, pero no importa. Muy rico, bueno, chévere. Este es mi Papá Noel, mi individual preferido. Y tú sabes que a las señoras cómo les encanta este. Este es muy lindo. Vamos a una pausa, Yali, y ya vamos. Bueno, ok. Acá tengo esta caja espectacular, mírenla. Es divina, es un rompecabezas, véanlo. Pero es un servilletero, mírenlo. Acá lo tienen o una cajita de té, acá tienen las divisiones para que ustedes armen su cajita de té o sencillamente es para las servilletas. Esto hay muchísimos motivos y las consiguen donde Juan Carlos. Juan Carlos, ahí en la 53. En la 53, una cuadra antes de llegar a donde Yalit, hay unas escaleritas y hay cantidad de maderas y es súper económico. Juan Carlos trabaja esto maravillosamente, muy económico. A ver, les recomiendo, hay cosas lindísimas para pintar. Hay todo lo que quieran, desde baldes de madera hasta repisas, están los baúles. No, todo lo que quieran en madera lo consiguen donde Juan Carlos. Hay varios motivos de cajas. De estas cuantas cajas hay. Uy, Yali, yo le he pintado a él muñeco de nieve, Reynos, Papá Noel. Súper lindo. Bueno, Yali, te faltó nada más un arabesco, ya tienen ustedes la idea, ahí lo tienen. No lo puedo voltear mucho, pero le faltaron las mariposas y me gustaría dejar las mariposas blancas. Divino también. Se ve muy bonito porque hace un contraste muy lindo. Bueno, a ustedes muchísimas gracias por habernos acompañado, hoy hablamos muchísimo. Sí, pero bueno, rico Yali, muy rico que hoy vine a mostrarles, a enseñarles todo lo que se ha hecho. Yo lo tenía preparado. Claro que sí. Sí. Yali, espero tenerte otra vez pronto acá. Claro que sí. A ustedes, de verdad, las espero con un programa divino. Espérenme con brazos abiertos porque ahí voy, a sus casitas. Las quiero muchísimo. Hasta pronto. Hasta pronto. ¡Gracias!